¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es el canal Un Salto Cuántico. Hoy no estamos en una fría sala de ordenadores, en el salón de tu casa, sino que estamos en un bello salón de un hotel de Madrid, donde he sido invitado a un cierto evento, ¿vale? De otros amigos también con otro canal. Y aprovechando que el piso de la pacha por Valladolid, me estoy tomando aquí un cafelito con mi amiga Andrea Brandariz, que también tiene sus redes sociales y que hacía mucho tiempo que quería hablar con ella en directo o por redes de un tema muy interesante. Pero, ante todo, Andrea. Muy buena. Hola, Fran. Y muchas gracias por tu invitación. Y nada, un saludo a todos, que tus seguidores son muy majos todos y siempre están ahí contigo, son muy majos. Andrea tiene un canal de Instagram que se llama... Terapia Cuántica. Terapia Cuántica, ¿vale? Que ahora hemos estado peleando ahí. Me ha copiado el nombre, ¿no? Pero no se ha copiado nadie, la información es libre. No, hace tiempo que tengo el cuántico, eso también. Entonces, pues, Terapia Cuántica. Y ella, evidentemente, lo que da Instagram es una pequeña parte. Una de las cosas que hace son los horóscopos, que curiosamente a mí me acierta un montón, es tremendo. Creo que tienen una espía, una cámara puesta en mi casa, me han puesto un dron ahí que me espía y me ve cómo va la vida. Pero, ciertamente, Andrea tiene una sensibilidad especial, ¿vale? Ella tiene habilidades extrasensoriales, habilidades psíquicas, lo que se... Ahora se llamaría habilidades psíquicas. Y quería hablar con ella de un cierto tema, que lo esté viendo en el título, qué pasó realmente en 2020, qué nos pasó en 2020. Pero antes, Andrea, si quieres cuéntanos un poquito de lo que tú haces en Instagram, de lo que tú haces en líneas generales, en particular con las personas, y cómo es esto de tener sensibilidad y de cuándo lo tienes. Todo eso. Uf, todo eso. ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿desde cuándo lo tengo? Desde chiquita, de siempre. Nací con... Vine con todo el paquete. ¿Tú naciste en...? Yo nací en Montevideo. Soy uruguaya, nací en Montevideo, y me vine a vivir a España en el año 2000. Y llevo más o menos aquí desde ese entonces. Estuve viviendo en Argentina un tiempo. Pero bueno, siempre me tira España, así que aquí estoy otra vez. Y me quedaré, no me sacan. Y estos dones, pues la verdad que los he tenido siempre. Y es verdad que últimamente, sobre todo después del 2020, también se han agudizado mucho. ¿Desde qué fecha? Desde el 2020 en adelante. Desde el 2020. ¿Algún mes en especial? ¿Abril? No. No. No, no. En abril empieza como una transformación. Ya iré ahí. Sí. Pero donde más he notado que se han agudizado, no solamente en mí, sino en la gente que veo. Claro. O que mis clientes, que también les pasan muchas cosas muy parecidas, y que están como actualizando dones, y están como conectando con las habilidades que traemos cada uno. Porque cada uno somos singulares, y cada uno tiene sus propios dones, ¿no? Si bien muchos compartimos muchos dones. Y a partir del 2021, ahí es donde se empieza como a instalar, cada vez más. El 2020 fue como una transición. Y en el 2001 es cuando empiezas a ver que... 21. 21. 21. Sí, el año pasado. Que empiezas a ver que los podés como agarrar y mucha más facilidad para utilizarlos. Entonces, la gente del canal sí está familiarizada con lo que son implantes, líneas de tiempo, el tema de los arcontes, que por cierto la hemos liado antes. A ver, ¿cómo podíamos poner las cámaras sin que saliera ningún arconte de esto? Porque realmente las energías negativas tienen esta pinta realmente. O sea, ¿y cómo lo sabes? Porque sin tener poderes directamente de visualización directa, he visto mucho y tal, y yo sé que... Si es que ya, de algún modo también, se me ha desarrollado a partir de 2020, estas cosas. Y yo lo sé, digo, es que eso es así. Porque tienen esa estructura y son formas energéticas y tal, y los pintan ahí por toda la cara. Es que además, si movemos por aquí y tal, es que lo pusiéramos por donde lo pusiéramos, hay otro bicho ahí con el antifaz puesto, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, pero para centrar un poco, porque a la gente el tema de tener habilidades, ¡hostia, qué guay, tiene poderes! Y lo dicen también de mis amigos psiquios, yo quiero ser como ellos. Y la cuestión es que esto, bueno, puede que uno lo tenga más acentuado desde chico, pero que potencialmente lo tiene todo el mundo. Pero tú desde niña has tenido, has visto cosas, ¿no? De siempre. Sí. De siempre. Sobre todo, es que es algo que uno lo trae como parte de su personalidad. El tema es que luego se encuentra, y que supongo que habrá muchísima gente del otro lado que le pasará lo mismo, que socialmente es como se apaga, no es algo que está integrado en el colegio, no puedes hablar de esto, en casa, a no ser que tengas unos padres que se dediquen a lo mismo, o que alguno de tus progenitores tenga sus dones despiertos y sepa lo que es, es como algo pasa contigo. Y entonces siempre al final lo terminás como dejando de lado, pero es algo que está en tu personalidad como algo más. Para nosotros, o para mí, hablo desde mi lugar, no es algo que sea fuera de mí, o algo que yo adquiero, o que después se te puede potenciar con el tiempo. Sí, sí, sí. Pero es algo que lo traes en tu naturaleza, o sea... Interesante, claro. ¿De cuándo lo tienes? Es como si dices, ¿cuándo te compraste el coche? Exacto, o sea... Ya venía. Ya venía, o sea, es decir, vos empezás a crecer, incluso siendo niño, y para vos es normal ver cosas, o intuir, o saber que alguien se va de la familia. Yo de muy chiquitita decía, se va a morir fulano, o sea, ¿no? O sabía, cuando venían y decían, es que, no sé, el abuelito se fue al cielo, o no sé qué, es que se fue al cielo, porque es la forma que le dicen a un niño. Yo decía, claro, yo ya lo sabía. A mí no me llamaba la atención. Siempre intuís todas estas cosas, ves cosas, evidente. Claro, el tema de los fallecidos, los parásitos astrales. Ahí es donde empiezas, ya cuando sos un poquito más grande, a sufrirlo un poco más, ¿no? Ya con el astral, y con todo lo que pasa, ¿no? Que de repente ves pasar una entidad, o que percibís que algo hay, o hay interferencia, y claro, no tenés la experiencia que tengo hoy, y que aparte ahora, uno sabe protegerse, sabe cómo luchar contra ellos, contra, contra... ¿Qué te harás? Estamos hablando de ellos, y se me han notado, te has dado cuenta, claro. Pasa siempre, también lo he notado, se me pusieron las manos congeladas. Sí, claro, porque hablas de ellos, los hoteles se nos están muy cargados, y se nota. Siempre. Mira, para mí es muy curioso esto, porque, claro, esto es una cosa de la que yo renegué, en un cierto momento, porque hice unas grabaciones que no debía, entonces, lo pasamos tanto miedo, que lo intenté eliminar, pero ahora un poco más encajado, que no se ha aplicado solamente al tema de los fragmentos astrales, por darle una definición un poco más amable, me gusta muchas veces hablar con alguien así, con estas habilidades, porque, bueno, se te están desarrollando, y es un mundo nuevo, ¿vale? Una forma de vivir nueva, la conciencia no solamente lleva a esa información de que el gobierno te engaña, y que las narrativas son mentiras, y que el telediario miente, eso ya se sabía hace mucho tiempo. Correcto. Ahora se trata de percibir cosas desde otra perspectiva energética, no directamente 3D, ¿no? Entonces, durante toda, o sea, desde que abrí el canal y he hablado con muchísimas personas, he conocido muchísimas personas, cada uno tiene su don y su forma de percibir especial, y es muy curioso porque cada psíquico piensa que como piensan ellos, eso es así, cada uno tiene, tienen mucho amor propio cada uno. Claro. Tienen todos mucho amor propio. No, no, esto es así, porque yo lo veo así, claro. Es que lo vemos con tanto. Es que el otro lo ve asado, o sea, he visto el amor propio que tienen todos. Yo lo que me dedico es a analizar cómo percibe cada uno y tomar nota porque yo lo mío es encontrar patrones, ¿vale? Porque tiene que haber una causa última de por qué se produce todo esto. Entonces, bueno, entre tus habilidades y tal, si nos quieres contar algunas y luego, cuando tú quieras, entramos en materia de lo que vamos a hablar de qué pasó realmente en el año 2020, porque tú tienes una teoría muy buena que en su día la comentamos y te dije, no, esto lo vamos a grabar en directo porque no es ninguna tontería lo que has dicho y es un tema que vamos a introducir y que en su día desarrollaré aún más. Pero bueno, cuéntame un poco algunas cosas de habilidades, lo del 2020, lo que tú quieras. Bueno, terminando con lo de las habilidades, porque yo sé que hay mucha gente del otro lado que se les están despertando o que no saben cómo encajarlo. Esto que decías tú, lo de que somos muy, uno es muy suyo, ¿no? Con el tema de las habilidades. Y es que uno lo percibe con una realidad, con una contundencia tan fuerte que es muy difícil negarlo. Es como decir, tú estás aquí y estás aquí, o sea, te estoy tocando, más allá de que pueda ser una ilusión, de que pueda ser un holograma todo y todas las teorías que hay. Lo físico... Pero es que el holograma es muy real. Es tremendamente real. Es que el holograma es real. Tremendamente real. Que, bueno, o sea, es real. Es tan real que es real. Claro que es decir... Es que no, bueno, está basada en principio a los gráficos, pero realmente es una matriz interactiva con la que puede interactuar. Totalmente. los fragmentos astrales, el problema que tiene es que no pueden interactuar con esta matriz física. Nosotros sí, porque tenemos cuerpos. El problema que tienen ellos es que no pueden interactuar y se desviven y tal. Y intentan llamar la atención de gente como tú que puede verlos. Oye, que estoy aquí. Y tú te vienes aquí haciendo la loca como que... Yo me hago la loca. Como si en mi país yo me hago la boluda. No veo nada, no sé nada, así va, seguís de largo porque si no te vuelves loco. Pero por supuesto que es muy real. Pero claro, lo que te refieres es que hay percepciones que no son físicas pero que se perciben totalmente reales, como si fueran físicas. Totalmente. Sí, exacto. De hecho, yo hablando una vez contigo que cuando nosotros queremos explicar cómo lo ves, porque la gran pregunta que hace a todo el mundo, pero ¿cómo lo ves? Y no sé, lo ves, lo que pasa es que no lo ves con los ojos que estamos viendo. Sí, esta pregunta te la hice porque tú decías, yo cuando veo, cuando trata a una persona un poco de las carencias o lo que sea que tenga, puedes ver un poco cómo le va a ir en esa situación, ¿no? Puedes ver un fragmento de su etapa evolutiva que sería un fragmento de su línea de tiempo. Exacto, porque ahí sí que yo puedo ver las líneas de tiempo que son una facilidad que tengo para ver las diferentes líneas de tiempo. Es como si yo somara la cabeza, de verdad, o sea, la sensación interna es como si yo hiciera así con la cabeza hacia adelante, mirara y puedo ver toda la información que hay en la línea de tiempo. Saco y veo otra. Y por ejemplo, me pasa que... Pero eso son sus opciones, ¿no? Lo que podría elegir. Siempre es una decisión nuestra. Siempre. De hecho, cada decisión que tomamos parte la línea de tiempo y nos mueve. Siempre. Y eso sí, cuanto más condundente sea y sobre todo también cuando tenemos como una apertura de conciencia. ¿Vale? Es como... Cuando nosotros tenemos el famoso darse cuenta o estos aha moments que le llaman, ¿no? Donde uno despierta la conciencia a algo diferente, eso en el momento te cambia de línea de tiempo. Eso ya sería un salto cuántico. Y genera sincronía lo que tengo tratado. Exacto, pero es como cuando uno tiene esos clics que esto puede ser algo que le pueda servir a la gente para darse cuenta. Porque en ese momento lo importante es sostener esa línea de tiempo. Porque nosotros cuando tenemos una apertura de conciencia tan fuerte que nosotros decimos ¡Ah! Esto es por esto. Y se nos amplía la conciencia. En ese momento saltamos a una línea de tiempo diferente generalmente mucho más elevada de la que teníamos porque tenemos más conciencia. Y la gente lo que hace es camina por ahí un tiempo, está muy bien después del aha moment que tuvo, que se vino arriba, pero luego vuelve para atrás para la otra línea de tiempo. En vez de sostenerlo en el tiempo porque no es consciente que está en una línea de tiempo nueva y los patrones inconscientes te vuelven a tirar para atrás. Ajá, muy interesante lo que dice, lo entiendo perfectamente. Personaje, ¿no? Que el personaje, el ego con todas sus programaciones te vuelven para atrás. Entonces la gente dice, me estaba yendo muy bien y de golpe es como si todo fuera para atrás, como si tuviera todo dificultades y generalmente lo que han hecho es saltar en la línea de tiempo otra vez a una que no es tan beneficiosa. Claro, es que este tema, ¿qué es mejor para mí? Claro, es una pregunta porque nada es mejor ni peor porque todos son experiencias, lo que pasa que unas son más elevadas y otras son más arrastradas que otras. pero sin embargo no estar en exenta de dificultades la elevada, o sea, las que son más elevadas tienes que seguir haciendo cosas. Ese es otro tema que la gente se cree que es tocarse las narices. Total. Y por eso yo siempre digo, pónganse en planes de acción, cúmplanse en las metas, cúmplanse en lo que se prometen, o sea, uno se levanta un día, se siente muy bien y dice, vale, este es mi objetivo, quiero ir hacia ahí. Eso ya es tomar una línea de tiempo, pero luego en el tiempo te lo tenés que sostener. Si yo no me cumplo las cosas, si vuelvo a caer en miedos, inseguridades, patrones, por eso insisto tanto que lo más importante es desprogramarse, que en verdad es a lo que me dedico. Si vos me preguntás, ¿qué haces? Desprogramo personas, desprogramo mentes, o sea, tengo esa capacidad para meterme en el inconsciente. De patrones limitantes te refieres, ¿no? Exacto. De patrones limitantes. De patrones que nos limitan y que sostienen el viejo personaje, el que murió en el 2020. Lo cual nos conduce al tema de base que era ¿qué pasó en 2020? Porque se van a explicar cosas y yo esto en su día lo desarrollaré porque es un tema apasionante porque pasaron muchas cosas. Mucho. Mucho. Pero un día comentando contigo ¿tú qué crees que pasó en 2020? ¿Cuál fue la expresión que utilizaste? Nos morimos todos. Nos morimos todos en 2020. Y la gente dirá pero yo no me he muerto si yo estoy aquí ahora mismo en mi salón. ¿Cómo es posible? Yo sé que soy a veces muy radical con lo que digo pero es que no encuentro otra palabra. Te refieres a partir de la movida del lockdown ¿no? De marzo 2020. En marzo del 2020 y yo diría que de marzo a abril hasta sobre todo marzo y abril ahí la línea de tiempo de todos del planeta entero del planeta de los habitantes humanos del planeta correcto se terminó pero fin hasta ahí llegamos y con el personaje que tuvimos en la antigua vida porque yo de hecho me refiero siempre como en la vida pasada el tema es que nosotros nos morimos el yo que teníamos hasta 2020 se murió murió no existe más en verdad no existe más existe en la medida que nosotros lo sostenemos mentalmente por los patrones es como un eco pero es mental no es una realidad o sea y entonces algo nos transformó y claro y cuanto y qué dirías que es lo que transformó que produjo la muerte sí, sí no me lo supo cuanto más es que si no se me va no, no, por supuesto bien hecho perdón cuanto más seamos conscientes de que ese antiguo personaje ya no está que de hecho por eso la gente tiene tanta interferencia que quiere una cosa u otra los problemas familiares gente que desaparece de su vida que ya no quiere que no que no me llevo bien que no que ya no tengo la misma frecuencia etcétera es parte de lo mismo entonces cuanto más conscientes sean las personas de que es un eco mental el personaje antiguo y que y que nuestro verdadero ser está ya emergiendo ahí es donde la gente se le van a despertar los dones se le va a mostrar el propósito y la misión van a coger la línea de tiempo que les corresponde para poder llegar a los objetivos que querían y se van a dar cuenta que todo lo que hicieron en la otra vida vale les sirve para lo que van a ser ahora hoy de ahora en adelante en esta línea de tiempo totalmente nueva y con una frecuencia diferente vale y además el personaje antiguo es como si cuantas veces y no quiero poner religión ni nada de por medio porque eso no sabemos que no pero cuantas veces se dijo o escuchaste decir que íbamos a tener la posibilidad de morir pero quedarnos con el mismo en base hombre yo en religiones no lo he escuchado porque esto del amanecer de los muertos y todo eso no el down of death no el amanecer de los muertos podía ser una esto de que los muertos revivirán no sé si pero realmente el tema claro en realidad estamos hablando de la tan cacareada ascensión que se habla 5D que en realidad a mi no me gusta claro que no es que se han pasado de frenadas en realidad la ascensión que tú me estás hablando que se percibió un poco es ascensión a 4D no 5 exacto se la están saltando y acá están pasando muchas cosas me habéis dado cuenta vamos a de 3 a 5 pero si no has comprendido todavía esto capullo como va a pegar un salto ¿cómo funciona esto? ¿cómo te vas a graduar si también has pillado esto? a 3 a 5 las 5 que pienso en algo y aparece te ponen el coche de la tercera a la quinta que pasa si intentas meterla que el coche que rasca y no chuta entonces yo si lo entiendo perfectamente de todo proceso ya te digo te propuse esto porque es un tema que le da mucha vuelta no lo he hablado todo lo que querría hablar pero la perspectiva siempre lo digo una perspectiva así femenina y sensible aporta una frescura a la forma de decirlo que está bien y aunque muchos pueden pensar que lo que está hablando es palabrería nueva era no es cierto si no si no Andreano estaba aquí conmigo grabando y tal no estoy de acuerdo con la nueva era por cierto claro que no porque es un pastiche de cosas de mentiras es más mentira la new age la espiritualidad está mal concebida todo lo que han mentido a lo largo del 2020 justamente para confundir a la gente de me conecto con no sé quién eso es un peligro es metatron metatron es como este metatron es como este no hay nunca o sea aquí aquí fíjate tú la cuestión fíjate lo que está diciendo mira el bicho que tenemos aquí es que son así la entidad de esfuerzo son así son así tienen este aspecto por eso lo han puesto aquí y los dueños de los hoteles saben muy bien lo que hacen entonces la cuestión es que si un bicho de estos se te ancla ¿vale? evidentemente te va a llevar por línea de tiempo que no son las que inicialmente tenías programadas le estás jodiendo que diga esto lo estás notando la rafa pues que se jodan bueno pues entonces la cuestión es que si se te ancla te tira un poco para situaciones que no son las deseables y que te desvían de tu propósito original de vida que es una codificación que tú tienes y sin darte cuenta al final pues tú te notas que estás no sé qué pasa con mi vida que esto es una mierda eso es lo que nos han hecho siempre claro sin embargo tú lo que dices es que esa influencia pasó a ser más tenue y la influencia digamos positiva de nuestra verdadera esencia reflotó a partir de marzo o abril de 2020 sí correcto y y eso está ahí y bueno y la gente está con una bipolaridad eso está ahí para uno cogerlo es decir para agarrarlo y tomar las riendas de su vida o sea si alguien pretende que alguien le haga los deberes que alguien tome las decisiones por por sí mismo claro o sea es momento de realmente empoderarse con lo que somos fractales de la fuente original que no me voy a cansar de decirlo y nada más y y nada menos ¿verdad? solamente conectando ahí que es un trabajo diario porque no desconecto un día entonces ya o sea yo por ejemplo con todo lo que sé con todo lo que la experiencia que tengo con las habilidades por suerte que tengo y que y que he desarrollado y que cada vez se me amplían más tengo que estar todos los días cuidando mi energía cuidando mi alimentación cuidando conectándome protegiéndome como estoy haciendo ahora estoy hablando con con ustedes contigo y estoy protegiéndonos porque estamos siendo totalmente atacados porque a ellos les molesta ser descubiertos muchísimo les molesta ser descubiertos claro no les gusta no no viven de eso viven de estado oculto sí viven de estado oculto ese es su trabajo estado oculto y robarte como como muchos asesores de políticos y tal bueno entonces la teoría nos morimos en 2020 o sea digamos tú te refieres a una personalidad más material o más se murió el personaje ese personaje mundano el personaje de tercera dimensión para que la gente quizás entiende con temas dimensiones que a mí no me gusta es un tema de conciencia pero el personaje que teníamos murió fíjate lo que estás diciendo que yo me hallo aquí en Madrid y no quiero dar muchos datos pero bueno yo estaba invitado a un cierto evento que he ido durante muchos años y son buenísimos amigos la gente y tal y he decidido no ir porque ya he tenido bastante de eso y prefería venir aquí hacia unas ciertas cosas que está relacionado con la conciencia con grabar y tal intercambiar opiniones y tal y y estás con otra gente bueno intentando eso hacer crecer el canal y y aprender yo ¿no? de de todo eso y y es porque claro ese proceso al final yo me he hecho consciente y estoy siendo consecuente con con eso que me dijiste de algún modo ese antiguo yo murió y aparte recuerdo además esto también fue que estaba yo en el lockdown y estaba yo haciendo vídeos a tope hacía todos los días uno y hay algunos que voy a republicar en el en el canal secundario ¿no? aunque no se moneticen y tal porque son temas penados el significado real del lema los rituales de de la pande y tal y me acuerdo que hay uno hay uno que es muy amigo tú estarás mucho con eso no sé qué y tal pero estás mucho con eso y tal y me di cuenta un poco que no lo dijo a malas pero me di cuenta que digo es que yo realmente quiero hacer esto claro y no quiero estar con lo otro haciendo unas cosas excesivamente complicadas que luego nadie me agradece y entonces ya me di cuenta y me di cuenta rápidamente con un par de comentarios los cuales le agradezco que me hicieran de ese bofetón digo este comentario ha sido un poco desafortunado pero en el fondo es verdad que cada uno se lo monta por su cuenta me voy a dedicar a ser yo claro eso es lo que pensé voy a ser yo esa frase me voy a dedicar a ser yo y pude unir digamos el trabajo de letrado con el de la conciencia y fue por eso voy a ser yo con todas las consecuencias ¿qué pasa? que a veces para ser yo pues tendrías que dejar a tu novia huirte a vivir de otro lado mudarte pero eso es lo que da pereza eso es lo que nadie quiere salir de la zona cómoda famosa ya toca es que es un follón es que todas las veces tengo que hablar con mi suegro que fuerte te pese a pensar ¿y ahora qué hago? y es que le debo dinero pues ya se lo devolverán pero es una decisión eso es lo que a ti te cuentan ¿no? todas esas cosas sí, eso es lo que me cuentan y sobre todo lo que les cuesta entonces yo les como que les doy herramientas y aparte al mostrarles las diferentes líneas de tiempo es que realmente la vida mejora muchísimo cuando sos consciente y haces lo que realmente te apetece y no lo que lo que te impusieron o lo que te dijeron que tenías que hacer o lo que se supone que es correcto o no correcto de verdad hay que dejar volar al ser y empezar a soltar el personaje tampoco estoy diciendo nada nuevo es decir soltar el ego lo que pasa que ahora es como si no hubiera opción y las decisiones que tomemos ahora realmente nos van a llevar a donde queremos esto que decías tú recién las decisiones que vas tomando día a día elijo esto elijo esto hasta que me cambio y empiezo a ser más feliz y más consecuente con quien soy de verdad y con lo que vine a hacer porque no nos olvidemos del propósito la misión y de todo el mundo quiere tener dones y habilidades pero no hacen ni toman las decisiones correspondientes una de las cosas también me acuerdo que en el confi una de las cosas que se hizo que era por eso muchas cosas se hicieron sociales y era un poco lamentable lo de emborracharse por zoom con los amigos en el lockdown yo lo hice un par de veces o tres y me acuerdo un día que me levanté tan malo y tal que digo esto no yo no quiero hacerlo más y entonces aunque en eventos sociales seguí bebiendo ya no me caía el alcohol también como antes claro todo el mundo dice claro es que tienes ya más de 40 años estás viejo pero hay algo más por dentro que no es estás viejo había algo más en todo eso es decir no sé esto no es para mí esto no es para mí y entonces bueno sigo tomando un poco de vino y tal pero la verdad es que las copas nunca me han entrado bien pero es que no me entran es que yo digo es que esto es súper tóxico veo como un mejunque tóxico total falta que ves una calavera con las tibias y puestas entonces no me lo tomo a gusto y nunca me ha sentado bien pero ahora es que ya es que sé que es malo ya no es que no es que ni lo pienso es que ya me lo estoy tomando a disgusto por ejemplo por poner siempre siempre que hago ejemplo mundano pues si me pongo el alcohol los vicios y el sexo y tal porque es un poco lo más mundano de todo el mundo pero bueno hay muchas otras cosas que pueden cambiar en otros órdenes de la vida más elevados y que hay que ser consecuentes y fue ahí hubo un barrido en abril 2020 puede ser la energía puede ser algo del ambiente puede ser el ciclo son muchas las explicaciones y todo confluye no sé cuál es tu teoría ¿de qué? de por qué se produjo esa muerte del anterior ego ah ah de exactamente la causa que te atribuye es multifactorial pero es multifactorial pero la que yo veo claramente porque tengo esa capacidad de dar líneas de tiempo es que la línea de tiempo se terminó o sea de hecho esto se terminó es que se terminó y empiezan otras nuevas sí no te olvides que ellos vienen ellos los amigos los amigos vienen manipulando el tiempo claro las líneas de tiempo hace mucho tiempo entonces en realidad esto ya no lo podían manipular más y ellos lo saben por lo que he leído unos 70.000 años llevan 70.000 años pegando sal delante y atrás claro es que es eso 70.000 años y este evento digamos esto el que esté viendo nuevo esto dirán estos están locos pero vamos se supone que la gente del canal pues tiene un cierto bagaje 70.000 años 70.000 años entonces acá ya no podían hacer nada más que lo que hicieron manotazo de ahogado que yo creo que incluso algunos nos benefició porque yo lo expliqué en un vídeo muy bueno que saqué que era el que tenga miedo pierde que no sé por qué además lo grabé a pulso con el móvil antes de comprar en supercost que tenía el brazo reventado cuando terminé 20 minutos con el brazo en alto y además yo lo he vuelto a ver y está muy mal grabado pero a la gente le caló el que tenga miedo pierde es que es así incluso ahora ahora también es que el miedo es como apretar un botón para que bajes de frecuencia al sótano o sea directamente y empieza a pasarte de todo de todo porque cuando vibras en miedo atraes todo lo que esa frecuencia está asociada por eso siempre estoy en mi canal todo el tiempo con eleven la frecuencia cuando se levantan directamente ya es una elección o vibro en miedo o vibro en amor y en alegría porque si yo subo mi frecuencia mejores cosas me van a pasar y eso es un entrenamiento mental ahí es donde uno empieza a atar todo la meditación con cuidado también con el tema de la meditación de no engancharse a nada porque tienen todo interferido entonces la meditación siempre debería de empezar nariz respiración poner el foco aquí mental para que la mente pare los pensamientos y luego aquí en nuestra energía como fractal de la fuente original y ahí expandimos eso yo de aquí lo saco claro es que de aquí no me voy a ningún sitio a ningún lado hablar con nadie ni nada porque la información siempre va a estar acá la información la tiene nuestra alma nuestro espíritu nuestro ser el tema es que estamos tan interferidos mentalmente que no podemos escucharnos y ahí es donde entra el tema de la mente programada del antiguo personaje que murió en el 2020 sigue estando como un eco como un fantasma es como un fantasma entonces ahora más que nunca tenemos la facilidad de poder observarnos esos esos pensamientos y desactivarlos y desactivar nuestras programaciones no es un trabajo que hagamos de un día para el otro por eso toda esta gente que va por las redes diciendo que si haces cuatro cosas entonces te va a ir estupendo y ya vas a solucionar todos tus problemas mentira o sea es un trabajo diario y es un trabajo que requiere lo terrenal requiere lo espiritual requiere lo mental requiere cuando nos vamos a dormir en el sueño cuidarnos también es otro tema donde ya lo hablaremos que por cierto vaya semanita vaya semanita por cierto que imagino que la gente la habrá pasado que tuvieron sueños muy lúcidos muy vívidos y me lo escriben he soñado contigo he soñado contigo he soñado que me atacaba digo no puedo creer que hagan o sea fíjate lo que hacen sí hacen como que sueñen como que yo lo ataco a una chica que me sigue en el canal y que comenta positivamente y tal para que subconscientemente tenga mal concepto de mí o sea es lo que hacen luego te voy a comentar algo de esto pero no vale vale también te han hecho lo mismo sí vale pero volviendo al tema es que nos estamos desviando o sea no pasa nada no nos estamos desviando porque todo aporta pero volviendo al tema de lo que pasó de la línea de tiempo el programa de el que tenga miedo pierde yo dije esto es yo le llamé una ventana de oportunidad vale digo esto es una ventana de oportunidad si tienes miedo tu realidad se va a transformar en miedo y te vas a poner malo y te va a pasar de todo y vas a decir ves tienes razón en la caja de cuadrada del salón pero si no vas a decir oye tío que no pasa nada lo vas a manifestar ¿por qué? porque es una ventana de oportunidad aunque el nombre técnico realmente energético es ventana de caos pasa que no quise decir que es una ventana de oportunidad y esto le bueno ahora mismo se deshilejó de ella que recibió como una ráfaga por aquí por la derecha súper fuerte aquí arriba yo por aquí en plan de en plan de cállate cabrón entonces una ventana de de caos ¿por qué? porque la ventana de caos hace referencia a eso ahí tal lío energético de todas las frecuencias y realidades posibles y tal que por lo que sea la tecnología que manejan no les permite seguir dominándola o interferirla de forma que se ajuste a su agenda que son muchas y que esto sigue que en su agenda ellos no se han no se han dado por vencidos oye que ya que ya se van del planeta se han dado por vencidos eso no es verdad tampoco espérate chulo espérate un momento porque ellos ellos no piensan nunca en rendirse o sea en su pensamiento no es de rendición ¿vale? o sea no se han rendido ni de coña pero si es verdad que tuvieran un problema tan muy gordo ¿vale? de manejar el tema y esto lo he explicado yo en conferencia al no saber qué hacer todo el mundo a su casa para que hagan lo menos posible y aprendan lo menos posible porque si no es un deparajuste total porque había una ventana de caos y algo no les funcionaba la luna no funcionaba yo me imagino que estaban haciendo ajustes ahí arriba no funcionaba bien porque se está rompiendo el velo y ahí te repare cada vez más gente lo sabe claro entonces se está cayendo el velo y el velo no tienen como repararlo y cada vez se rompe más porque cuanto más nos empoderamos más rompemos el velo somos nosotros los que rompemos el velo con nuestra conciencia con nuestro poder como fractal de la fuente original quiere decir que hay una especie de matriz hipnótica artificial tecnológica que somos capaces de romper con nuestra conciencia colectiva correctísimo por eso estoy conectado por eso por eso lo que más quieren es secuestrar nuestra mente o sea la guerra es por nuestra mente entre otras cosas pero por nuestra mente porque bueno el famoso inconsciente colectivo es decir cuanto más personas las tengan secuestradas mentalmente tienen creando esa realidad y no haciendo lo que tenemos que hacer que es romper y terminar de es que lo has dicho tan perfecto es como una matrix que hay que que uno le va haciendo como agujeritos y va cada vez rompiendo más y cuanto más la abrimos más se amplía nuestra conciencia es que van de la mano nuestra conciencia está manipulada por esta matrix entonces cuando cada uno de nosotros rompemos un poquito más más ampliamos la conciencia más podemos ver y más conectamos con quienes somos de verdad por eso a lo mejor subconscientemente somos tan pesados de intentar sumar gente a nuestro bando ¿no? sí somos muy pesados sí bueno es parte de nuestra visión sí ¿no? también pues está saliendo es que mucha gente que se ha dado cuenta de un montón de trucos y lo está flipando incluso según venía bien taxi pensaba que con ciertos temas el taxista no iba a ser receptivo y al final sí y acaba hablando con el de Bill Delbert y todo eso ¿sabes? hay gente más despierta de lo que ellos siempre o la disidencia controlada como se le llama intentan hacer ver que hay muchos que muchos son más brutos que un arabo este tío no se entera de nada ¿sabes? si se pone una medalla yo ¿qué dices tío? no pero están como diciendo como que como que bueno que no somos tantos y que mentira hay mucha gente despierta hay mucha gente informada le ocurre claro que si es verdad que hay gente que tiene que estar digamos más en el anonimato y otros dan más la cara pero todos suman es decir no son más importantes ni muchísimo menos los que tienen un canal y dan la cara al público en absoluto son ni más ni menos importantes que los que están haciendo un trabajo a la chita callando es más se necesita necesitamos eso agentes durmientes ¿vale? que en el momento dado asisten el golpe definitivo esa es una buena estrategia pero aparte dijiste algo muy importante y yo sé que lo dijiste una vez en uno de tus vídeos porque lo vi que el trabajo también es con el vecino al lado si yo estoy despierto no tengo por qué tener un canal y no tengo por qué tener redes y dar la cara de esta manera porque no todo el mundo ni siquiera ni quiere ni está preparado porque quizás ese don por ejemplo de tener facilidad de palabra frente a una cámara no lo tiene pero es tan importante este trabajo como el trabajo que hacemos en nuestro pequeño alrededor en mi trabajo mis amigos mi familia sé que la familia está muy dividida porque dividir reinarás pero igual todo va quedando siempre con que uno empiece a investigar y tire del hilo ahí ya tenemos uno más de tiempo y por el hilo se llega al ovillo como decía la abuela vale y entonces y el que y el que no se murió el antiguo qué pasó con ese sabía que venía esa pregunta qué pasó con ese tío nos hemos muerto todos el tema es que hay gente que está muy secuestrado el personaje y su mente y no se ha enterado todavía de 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 la película me cuesta mucho explicarlo con palabras pero sería un símil como la película sexto sentido que todavía que no se enteró yo lo que quiero que la gente entienda que yo no estoy diciendo que estamos muertos de 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 lo que se le llama muerto de verdad se sobreentiende porque me estoy tocando el café y si no no podría tocar la taza correcto es un símil para poderlo explicar porque es muy difícil cuando uno ve la realidad o hace una lectura de lo que está pasando y la información llega tan contundente que ponerlo en palabras es muy difícil y esto nos pasa a todos los que no como cuando lo que hablábamos hoy cuando te dicen bueno y qué ves cómo lo ves no sé están ahí yo sé que están ahí vos sí me dijiste una vez sí porque mucha gente me dice lo mismo describe de la misma manera como vemos a todas estas que andan sobrevolándonos ahora es terrible es terrible pero pero hay gente que es un poquito es un tema de conciencia es que el salto es en la conciencia es una muerte psíquica también la verdad que lo que pasa con ellos es como si fuera una realidad paralela es que tienen una realidad paralela pero que la línea de tiempo queda como un bucle ahí se entiende no avanzan claro es que tienen una realidad paralela y aparte hay una realidad micro segmentada ellos perciben unas cosas de la realidad y nosotros percibimos otra pero yo sé que sus percepciones son legítimas pero cómo es posible que existiendo lo mismo porque es que el tema de la ascensión a la 4D que yo llevo leyendo de esto de 2011 y cuando estaba pasando lo estaba flipando digo que era verdad que era verdad y la pregunta era para ascender a la 4D tendremos que perder el cuerpo y la respuesta era sí pero no si te pillas dentro del cuerpo claro y digo joder nos ha pillado la transición la verdad que es una suerte haberlo vivido de esta manera y tal pero claro el que se quedó mirando la tele a saco y tal se quedó enganchado para eso está y también es verdad la dificultad práctica de ese tipo de sensaciones porque no de esas sensaciones cómo se le ha explicado a un tío que se ha quedado atrapado en eso no puede si piensas que estás chalado obviamente no, no el loco eres tú y yo por supuesto es imposible pero pero es como si quedaran en bucle con la línea de tiempo es que no hay más es que no avanza esa civilización vamos a llamarla de alguna manera no avanza más es que se terminó ahí es que de hecho creo que lo he mirado no sé cuántas veces asomo se van a quedar ahí y yo sé lo que quieren decir y se quedan en bucle y lo van a sustituir no evolucionan que ese es el temita lo van a sustituir claro pasa que esto nos llevaría a un tema muy esto es otro tema nos llevaría a un tema muy lejano pero es que todo tiene tantas aristas y tantos temas que es mucho pero bueno nos vamos a asustar a la gente nos vamos a sustituir ¿por qué? por un robot también entre otras cosas y están sustituyendo un montón hay que estar atentos hay gente que también está en canales no vamos a nombrar a nadie por supuesto pero que están un poquito distinto están un poquito distinto es decir sintonicen los ojos que sintonicen la piel cambia de buena primera bueno fue una gran oportunidad lo que pasó yo lo vi como una ventana de oportunidad lo expliqué así y de hecho mira voy a hacer una pequeña promo hay un libro de Magdalena del Amo la viuda de Salvador Freiseto que se llama el engaño más grande de la historia del mundo que va del tema que ustedes os figuráis de 2020 y que ha sido muy censurado en red en todos lados donde yo intervine me pidió que pidiera que pidiera que explicara unas cuantas cosas de cómo yo viví el evento y por cierto es muy pobre mi capítulo porque luego hay grandes grandes autores que han hecho un trabajo técnico y dice escribe unas palabras de cómo tú viviste en los dados de 2020 entonces yo hice una cosa más de sentimientos de sensaciones que un trabajo técnico pero que claro yo expliqué que para mí aquello fue claro fue un antiguo después brutal y me dio mucha pena por ejemplo mi hermana que estaba trabajando doble turno y no pudo estar consigo misma mucho tiempo aunque mi hermana bueno es muy buena gente se ha hecho más consciente algo le pilló de esto pero no pudo aprovechar la experiencia de quedarse allí claro mucha gente pues en vez de ponerse a estudiar y trabajar como hicieron muchos otros pues se quedaron bebiendo alcoholizado que es una mala opción que a mí me he pasado dos o tres días también o cuatro que una mala tarde la tiene cualquiera como decía Chiquito la calzada una mala tarde la tiene cualquiera pero claro también lo hice para decir oye tío esto no es vida esto es lamentable me emborracharme solo en mi casa hablando por el teléfono con los amigos y levantarme más malo que un perro un martes o un miércoles digo esto es esto es degenerado porque la verdad que yo siempre he tomado mis cobatas pero los fines de semana como un buen oficinista de por viernes como hacer un buen esclavo bebo el viernes y el sábado y esto y tal y entonces bueno me di cuenta de ciertas conductas y lo del alcohol lo de menos es mucho más y claro me paré a analizar la gente que no ha aprovechado esa oportunidad esa ola esa ola se le pasó se le pasó se le pasó la ola macho y no se montó la ola siguieron enganchados a lo que venía a lo que estaban haciendo como una inercia y no aprovecharon el también un tema de aprovechar es un tema de decir a ver que está pasando acá que fue lo que nos pasó mucho porque lo que decía recién de bueno me tomaba mis copas y con el teléfono y hablaba los primeros 15 días más o menos eso lo hicimos todos porque como nos fueron engañando de 15 de a 15 porque si no no la colaban si no era de a 15 en 15 la gente iba a saltar y iba a decir tres meses no me vas a encerrar te volviste loco entonces en el primer tramito de 15 bueno todos más o menos caímos un poco en esta el otro de 15 ya empezamos a decir bueno que es esto y ya ahí en vez de buscar la respuesta afuera si en cuanto a información tuvimos que ir adentro a ver que pasaba yo es que me lo pasé bomba digo es que tengo tiempo libre aunque fui al despacho todas las mañanas por moverme y tal y por no coger más peso no trabajaste yo fui al despacho de lunes a jueves durante el 2020 y algún jueves falté pero de lunes a miércoles fui todo a trabajar por la mañana para mantenerme activo y ver las cositas del despacho y tal luego por las tardes mis vídeos fue una vida digo yo quiero tener esta vida mi despacho por la mañana en lugar de doble turno ya me di cuenta claro me di cuenta del patrón que yo tenía que yo me he tirado escribiendo en Word de domingo por la tarde a viernes por la mañana sin parar durante muchos años digo yo no puedo estar aquí mañana tarde y noche aquí escribiendo comiéndome el tarro se me va a ir la vida metiendo en un despacho y nadie me lo va a agradecer ese fue el que murió también claro y ahora intento desarrollar otras actividades no sé integrarlo todo y estar más integrado y darme más voz a mí mismo claro y lo otro hacerlo la verdad que no yo disfruto con los pleitos ahora sí lo estoy disfrutando los pleitos que tienen relación con la conciencia ayudando a familia y tal y entonces claro pude integrarlo esto es muy personal pero cada uno tiene que buscar sus procesos para sentirse bien y ver lo que sobra fue una oportunidad de Europa decir ¿qué me sobra? y todavía estamos en ese proceso quitando lastre es más fácil todavía nosotros somos los que los que somos de verdad desde que nacimos el personaje es una fábrica programada pues ya sabemos quién es ¿verdad? entre la familia que ya viene programada también la televisión en el colegio todo crean un personaje un ego lo que han hecho a lo largo de toda la historia lo que nosotros estamos haciendo e hicimos es quitar el personaje desprogramarse tuvimos esa gran oportunidad de ahí que no me gusta usar la palabra reseteo porque ellos lo usan para sus sus fines claro entonces hay palabras que también nos las quitan secuestradas reseteo a extinción masiva claro por ejemplo que se que vaya extinción masiva entonces en verdad nosotros estamos realmente en la línea de tiempo donde nunca deberíamos de haber salido la estamos recuperando que no es lo mismo es me quito el personaje es quito no expongo no me agrego habilidades no es que es quito para ser de verdad quien soy y eso está dentro nuestro desde la eternidad muy interesante claro no es que viniera algo que nos mejorara sino que se nos quitó basura que teníamos correcto es quitar no ganamos sino que perdimos lastre es quitar lo que ellos vinieron programándonos en este planeta en la realidad llamarle como quieras lo que estamos es quitando lo que ellos han puesto para ser nosotros mismos para que salga nuestro verdadero ser y cuando uno lo entiende y es consciente de esto es como que se abre la conciencia y decís claro es que tengo que quitarme de ahí que la desprogramación hay una frase Neville Goddard lo dice en creo que no sé si es en la Festo Fortuna no recuerdo que él dice el encontrarse es como cuando uno tiene una el escultor trae la piedra ¿verdad? y para que aparezca la imagen del arte que quiere de la pieza lo que hace el escultor es quitar quita 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 hasta que se encuentra con la obra de arte pero tiene que quitar piedra no tiene que ponerle nada quita lo que sobra quitar lo que sobra y y se quita todos los días siendo consciente y y siendo consciente de esto y ese personaje es el que es la fábrica digamos el ego estamos despertando nosotros y dándonos espacio es que realmente todo este proceso para mí eso es fantástico y y dentro de todo lo malo que pasó en el mundo yo en lo personal para mí fue una bendición que pasara aquello porque realmente yo ya no podía con más lastre de todas maneras bueno todo esto está empezando no es que fuera ese mes y ya perdisteis la ola no no esto está empezando y el que imagínate hombre imagínate que hay gente que es que en ese mes este se murió mi padre y no tenía estado hay gente que le ha pasado un montón de cosas malas pero no quiere decir que ya se le pasó el tren al revés no 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 para nada al contrario se puede empezar la serie de esto de yo ya voy por la segunda temporada o por la tercera pues yo empecé la primera hora bueno pues no pasa nada ya llegará chulo o me igualará o me sobrepasa poco a poco pero para eso por eso los que los que de repente lo vimos antes estamos tratando de ayudar en lo que podemos o guiar más que nada decirle a la palabra o mostrarle el camino dejando miguitas de es por aquí para que las personas digan ah vale sí porque hay un lugar donde siempre les resuena que dicen ah sí esto que está diciendo me resuena es verdad yo no me siento igual me siento diferente me gustan otras cosas elijo otras cosas es por ahí y es simple y por favor siempre digo lo mismo trátense con amor con compasión porque es un proceso que no es fácil desprogramarse de todo hay personas con una familia muy potente que es como que todo el tiempo les ponen obstáculos y lo tienen muy difícil sienten que están como luchando contra todo un clan familiar que en definitiva también es así y todo eso es un proceso que lleva tiempo entonces no es me levanté me desperté y ya tuve un samsara de esto no sé qué y ya bueno y una ananda permanente claro ananda eso no es así oye pues genial de todas maneras estamos hablando un poco de cómo movió el proceso porque esto es muy subjetivo pero por supuesto la gente del canal si quiere comentar sus experiencias cómo vivió el tema y tal seguramente nos contará experiencias maravillosas unas más intensas otras menos unas más tristes otras más alegres pero realmente algo pasó muy especial durante el lockdown y por eso lo hicieron algo pasaba muy especial la verdad que la historia todo lo que pasó es mucho más profundo y lo explicaré en futuros programas y si puedo por escrito porque lo merece y bueno pero que la gente nos cuente cómo vivieron ellos ese proceso porque algo pasó en 2020 por abril precisamente en abril de 2020 y fue ¿lo puedes repetir? ¿qué pasó realmente? nos morimos que nos morimos que nos morimos el que éramos se murió si el que éramos ya no está pues cuando me contó esto digo oye Andrea esto lo tenemos que contar a la gente compartirlo con el canal este planteamiento así tan impactante nos morimos en 2020 total muchos pensarán ¿esto qué? claro nos morimos nos metieron en matriz y estoy dentro de un ordenador no exactamente no exactamente es más profundo todavía sí para que la gente lo entienda bien es como por ejemplo para los que creen otras vidas ¿verdad? es como cuando uno muere pasa otra vida ¿vale? hay personas que recordamos las vidas pasadas con mucha facilidad yo las veo por ejemplo tú sí las veo las mías un montón la de los demás también tengo facilidad para ir y volver esto no lo sabía este super poder es nuevo no, no está nuevo es nuevo para vos y veo la de los demás también y puedo ir ahí volver muy fácilmente entonces es como si hubiéramos hubiéramos estamos en otra vida pero tenemos el recuerdo del anterior perfectamente nos morimos con el mismo traje con el mismo que también el pobre cuerpo se está adecuando por eso hay mucha gente que tiene muchos dolores que se levanta con dolores que le duele aquí le duele acá le duele allá es verdad yo diría que digo porque estoy como si me hubiera hecho dorsales en la máquina del gimnasio y ayer no hice dorsales el cuerpo se está también adecuando a esta nueva frecuencia a tu nuevo campo de conciencia y al lugar donde estamos que no es el mismo que el de antes y a la línea de tiempo que cuando se cambia de línea de tiempo también el cuerpo queda reventado hay personas que tienen saltos de línea de cuerpo y se levantan con náuseas con un dolor de cabeza con un montón de cosas y es porque han saltado también hay que estar atento madre mía y el juego se complica amigo bueno son 50 minutos lo vamos a dejar aquí pide tranquilidad que Andrea Brandariz volverá que va a volver no os preocupéis que va a seguir de todas maneras te pueden buscar en las redes en insta en instagram terapia-cuántica y aquí en youtube que tengo muy poquitos suscriptores porque estaréis recién abierto el canal y ¿cómo se llama? terapia cuántica evolutiva vale si no lo pondré por aquí por abajito lo pondré en la descripción y lo podéis poner y seguirla y bueno porque es muy interesante porque el horóscopo de instagram que está bastante chulo todo lo que pone es muy súper positivo que yo nunca he sido de horóscopo ni nada pero bueno está muy bien es solamente una pequeña porción de todas sus habilidades y de lo que está intentando ayudar en todo este proceso ahora voy a subir voy a empezar a subir sobre todo en el canal de youtube meditaciones para que la gente aprenda a conectarse con su alma con su poder personal y que aprenda a bajar el mental y a controlar la mente genial vale pues lo dejamos aquí y saludamos a los amigos del canal un salto cuántico no sin deciros que comentad constructivamente como viviste ustedes el proceso alguna experiencia maravillosa te doy las gracias muchas gracias a vos mil gracias y nada os emplazamos a futuros programas con Andrea Brandariz en su canal o juntos por separado y aquí en un salto cuántico más y mejor muy pronto chao chao vale oiga vamos a grabar aquí un vídeo para los canales de youtube que esto es la enfermedad del siglo XXI vale que no cuente nada ¿quieren coger alguna cosita del buque? claro muchas gracias ahora lo haremos muy amable eso es una prueba en modo cinematográfico ¿por qué hablas así? que arte trae hunda a la mesa en nada el tío va a decir ya está bien están re acostumbrados a esto no pasa nada eso le encanta ¿la toma falsa? vale es muy difícil contigo vale bien en el hotel verás tú la habladuría la habladuría esto lo quito de toma falsa venga va claro que se quedan como unos cuernos se quedan cuernos te han puesto los cuernos y hay iluminati poseído con nuto te puedo mover mira que le hay para el conte si están en todos lados brandarich vale vamos a empezar otra vez vamos a empezar otra vez ya pues ya está pago ya así ¿no? te esperamos en el próximo vídeo